¿Qué es concientizar a la población, en este caso a los trabajadores, de la importancia que tiene la alimentación y la actividad física como un medio esencial para la prevención del sobrepeso, la obesidad y las patologías o enfermedades derivadas de esta, diabetes, hipertensión, así como otras enfermedades cardiovasculares? Este tipo de pláticas nos generan una conciencia, nos dan un poquito más de información de la que ya tenemos o nos pueden dar a notar los errores que cometemos en cuanto a nuestra alimentación y nuestra forma sedentaria que tengamos. Tenemos poca cultura respecto a las buenas prácticas alimenticias, muchas veces no queremos acercarnos a las personas profesionales que nos pueden ayudar con estos temas por pena, sin embargo es importante que nos quitemos los tabús para poder avanzar. Yo le agradezco mucho al gobierno del estado que se preocupe por sus trabajadores, por esta labor hacia nosotros, para estar bien.